La Parita. Oye, oye. Tienen que mamarme un grano, yo la pongo si lo soberano. Hay Jayco, Torra, de verdad y el Saoco es más bacano, mi hermano. Ustedes los tiempos de DJ plano. Vienen trayectoria y la cadena pesan 20 gramos. Gusano, tú tienes más psicotec que un haitiano. Si la Ranger no es mía, dale pa' acá, vamos a chocarnos. Esa Mercedes tuya, loco, un meri, corran a marano. Yo ando en vaina deportiva, yo pinto un americano. Yo el mayor, loco, un amador, ese roncador. Me estaba mamando este huevo cuando estaba en Nueva York. No puede decir que no, que va a pasar por el hablador. Tú estabas tirándole menos, por mi agroba como el menor. Fue el dolor, me doy vamos y en esto soy el mejor, mejor. Quítate de esa barba que tú pareces un señor. Salió el sol, sé que viste y me llegó con su calo. Un hombre que no está de nada ni su mujer le da laiga. Tú no tienes cuarto, tú no te buscas, tú eres una cubiana. Cuídate, maldita rana. Pila que no toco y me buco toda la semana. Cuídate, maldita rana. Tú no tienes cuarto, tú no te buscas, tú eres una cubiana. Cuídate, maldita rana. Pila que no toco y me buco toda la semana. Cuídate, maldita rana. Eh, Leo, ahora pongo un tambor. Hay palo de goto, rapaz. Ustedes están abatidos, entre los dos pa' mí son pan comidos. Ustedes valen 20 pesos, se han quedado por el sonido. Me quieren abobiar, pero ninguno han podido. Antes yo iba a caer preso por llevarme descubrido. La mordido, queriendo fuerza con este roco loco. De me empanta, no conozco ningún pan, yo me te cojo. Si tú a mí no me llevas, tú sabes que yo tampoco soy loco. Que te me empante, que te voy a dejar ñoco. Poco como yo, soy el papá de los papás. Y tú vienes siendo un mamacuevo, la mamá de la mamá. Ustedes sonan menos que el ojo de mi del flamero. Ya no me hagan hablar pa' no sacarle la tabla. Tú no tienes cuarto, tú no te buscas, solo una curiana. Cuídate, maldita rana. Pila que no toco y me buco toda la semana. Cuídate, maldita rana. Tú no tienes cuarto, tú no te buscas, solo una curiana. Cuídate, maldita rana. Pila que no toco y me buco toda la semana. Cuídate, maldita rana. Le vamos a dar pa' yola, le vamos a dar pa' un avión. De lo que leo el RD, el F Récord, hablamos ahora, amén. ¡Vámonos, vámonos!